¡Hey! ¿Qué pedo raza? Bueno, primero me gustaría empezar pidiendo unas disculpas por la ausencia que había tenido aquí en YouTube y en los streams. Los que estuvieron presentes en los últimos streams sabrán que mi PC se sobrecalentaba demasiado, entonces se me crashaba el juego cada rato y situaciones así, entonces no había podido continuar. Ya le pude comprar refrigeración líquida y un nuevo kit de ventiladores, y los que me siguen en Instagram habrán visto cómo quedó la PC y quedó mamaloncísima, quedó preciosa la bebé. Pero bueno, ese ya es punto y aparte el punto era que supieran el por qué no había podido estar presente en los streams, ni con YouTube, ni nada básicamente, también porque había estado atendiendo otros detalles personales acá de la vida, ¿no? Que tal vez en un futuro les pueda comentar, si es que les interesa. Si no, pues bueno, comenzamos con el video. ¡Hey! ¿Qué pedo raza? Bueno, como lo vieron en el título, les voy a enseñar a cómo conseguir la monetización, que es básicamente conseguir 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores. Muchos tutoriales lo que te recomiendan o lo que te dicen hacer es, por ejemplo, hacer ese tipo de videos. Hay que poner un video que dure 8 horas, 11 horas, como ven aquí, de música para dormir, música para hacer ejercicio, música para lo que sea. Y ya, por ejemplo, no sé, un doctor en un consultorio que quiera poner en su sala de espera una música para pues ahí relajar a los pacientes o lo que sea, pues pone un video y ahí lo deja reproduciendo 8, 11 horas lo que dure el video. Y así mucha gente lo hace. Pero pues ya hay demasiados, demasiados videos de esto. Aparte de que, pues en mi caso, al menos para mí, yo quería saber que lo había logrado por mí mismo. Que lo había conseguido con esfuerzo. Entonces, busqué otras maneras. Este, no es nada del otro mundo lo que hice yo, pero la verdad que me funcionó demasiado bien. La monetización la conseguí en un mes. O sea, los requisitos de 4.000 horas y 1.000 suscriptores los conseguí en un mes. Y se me hizo demasiado rápido. Sí requiere de mucha constancia y esfuerzo, pero se puede decir que valió la pena completamente ese mes que estuve ahí trabajando, por así llamarle. Bueno, pues como les decía, lo que te recomiendan hacer este tipo de videos, subir un video con una imagen de fondo que esté ahí nada más, pues como que a lo tonto. Una música sin copyright. Puede ser con copyright porque como tu canal no está monetizado, no vas a perder nada todavía. Pero eso es lo que te recomiendan. Yo les voy a decir la manera en que yo lo conseguí. No quiere decir que mi manera sea la mejor. No estoy diciendo eso. Simplemente que, pues es la manera en que si ustedes quieren conseguirlo con su propio esfuerzo, así lo van, así lo pueden conseguir. Antes de eso, me gustaría mencionar otra cosa. Últimamente también está muy, se puede decir de moda o muy fácil conseguir, por ejemplo, haciendo videos de TikTok. Ustedes se meten a TikTok y ahí en TikTok ustedes pueden descargar los videos. Hay personas que sus videos, sus TikToks, los tienen habilitados para descargar. Entonces ustedes se pueden meter a esos TikToks, descargarlos para guardarlos en su teléfono, juntarlos todos y subirlos. Y ya, como ven, son videos de 1.5 millones de vistas, 25 millones, 20 millones. Eso también deja. Pero como les repito, esto es si quieren de una manera muy, muy fácil. Aunque también no quiere decir que si lo hagan a la semana ya la van a tener. Porque como ven, hay mucha gente haciendo esto igual. Entonces, pues, va a costar un poquito de trabajo. Pero les repito, si lo quieren conseguir con su esfuerzo, lo que yo hice fue lo siguiente. Primero, por ejemplo, aquí le damos a la parte de arriba a la derecha, sobre su perfil. Nos venimos a YouTube Studio. Y acá abajito ustedes van a tener la sección de monetización. Aquí me aparece a mí diferente porque yo ya tengo mi canal monetizado. Entonces, como ya lo tengo monetizado, ya no me aparece lo que a ustedes les debería aparecer. Lo que les debería aparecer es algo como esto. Les va a aparecer por aquí arriba un mensajito. Le da a aparecer un mensajito. Y como ven aquí, esta foto yo la saqué cuando recién estaba comenzando en YouTube. Que tenía 147 suscriptores apenas y me pedían 1.000 suscriptores. Tenía 149 horas de reproducción públicas y me pedían 4.000, perdón. Entonces, así les va a aparecer. Ustedes, pues, depende cuánto tenga, pues, les va a salir un poco diferente la flechita esta. Pero, pues, como les digo, estos son los requisitos, básicamente. Así les debería aparecer a ustedes. Como ven, pues, como ya les dije, ya tengo monetizado el canal y me sale diferente. Ahora sí, ¿qué es lo que hice yo? Pues, lo que hice yo fue, básicamente, hacer streams. Durante todo el mes, o sea, durante un mes, hice streams. Hacía mínimo 5 horas. Hay veces que hacía hasta 12 horas de streams. Terminaba demasiado, demasiado cansado. Pero, pues, valió la pena todo el esfuerzo. Porque, por ejemplo, en mis streams me veía un promedio de 15 personas. Un promedio de 15 personas veían todo el stream. A veces eran 10, 7 personas. A veces eran 30 personas, 40 personas. Entonces, un promedio de 15, vamos a dejarlo. Entonces, 15 por 7 horas, que normalmente lo que haría, u 8 horas, lo que hacía, más o menos, son 105 horas en un día. 105 horas de reproducción en un día. Por 24, no, por 24, ¿dónde saqué 24? 105 por los 31 días del mes, son 3255 horas. Entonces, con 15 personas viendo el stream, las 7 horas completas en un día son 105 horas. Y los 31 días del mes son 3255 horas en un solo mes. ¿Cómo conseguí el resto? Bueno, como les digo, a veces eran 30 personas, a veces eran 40 personas, a veces eran menos. Pero, pues, ahí se fue como que anivelando. Y, aparte de eso, también subí a videos. No quiere decir que nada más con los puros streams. Este... Así fue como conseguí las horas de reproducción, con streams, básicamente. De hecho, se los puedo mostrar acá. Aquí en la sección de videos. Y en la sección de en vivo. Este... Aquí van a aparecer todos, todos mis streams. Como ven, los tengo en privado. Ustedes no vayan a poner sus streams en privado. Yo esto lo tengo en privado para que no se me amontone en el canal. Para que no se me amontone en el canal, entre que streams, videos y todo eso. Para que no se junte, no se vea feo. Entonces, ahorita ya lo puse privado. Pero cuando están ustedes apenas comenzando con la monetización, que la quieren conseguir. No lo pongan privado. Porque si lo ponen privado, les va a parecer, por ejemplo, a mí me pasó que tenía 3.900 horas. Y de esas 3.900 horas, quise poner todos los videos en privados. Porque dije, no, pues se ve muy feo. La verdad que esté todavía amontonado. Al ponerlo en privado, me bajó como a 1.300 horas. Que era lo que tenía nada más de puros videos que había subido. Entonces, este, me bajó todo. Y yo me quedé haciendo, ¿qué acabo de hacer? Y ya nada más los volví a poner todos en público. Y listo, se arregló. Ahorita, como ven, yo ya los tengo en privado. Pero como yo ya tengo la monetización, ya no necesito eso de horas de reproducción. Entonces, ya ahora sí los puedo cubrir. Pero ustedes, cuando están comenzando, déjenlos en público. Así como van streameando, terminando de streamear. Ahí déjenlos, se va a subir automáticamente. Y no le muevan. Porque como les digo, les pueden quitar las horas de reproducción. Y ya si de plano no lo pusieron en privado. Y hasta lo eliminaron. Y ahí sí ya no hay nada que hacer. O yo no creo que no hay nada que hacer. Entonces, básicamente como ven con streams. Pues este último stream que hice tuvo 331 vistas. Este 274, 321, 351 vistas. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo consigo pues la gente? Para que esté ahí en el stream. Para que no se vaya. Para que puedan estar pues metidos. Que los tenga constantes y así. En mi caso, yo juego Fortnite. Hay mucha gente streameando Fortnite. En la sección de Varel Royal. Pero yo Varel Royal no es lo que streameo. Bueno, ahorita sí. Pero antes, como ven aquí, no streameaba eso. Lo que streameaba yo era básicamente salvar el mundo. Y en salvar al mundo, lo que hacía era unos carries. Carries en salvar al mundo, no sé. Los que saben de Fortnite, pues carries al rey mítico. Carries escudos. Regalando trampas, regalando cosas. O sea, en salvar al mundo. Ustedes ubíquense en un juego en el que ustedes estén mamadísimos. En el que puedan aportarle algo a la gente. Conocimientos, regalos, ayudas. Lo que sea. Que la gente vea que ustedes están mamadísimos. Y la gente va a estar metida ahí. Por ejemplo, en mi caso, que eran carries. Esto yo no lo hice, de hecho, por lo de la monetización. Lo que voy a decir a continuación. Sino que me pasaba que yo hacía una lista. De conforme me iban llegando, es conforme los iba ayudando. Pero hay gente que llegaba después y querían que los pasáramos de primero. O hay gente que llegó primero, se iba. Y cuando regresaban, ya había pasado su turno. Y querían que los pasaran en ese momento que llegaron. Entonces yo les decía que, como a mí siempre me ha gustado ser justo. Pues conforme iban llegando, si se iban, pues ya no iba a ser mi problema. Los llamábamos tres veces. Y si no estaban, pues el siguiente. Entonces eso también hacía que la gente estuviera ahí. Para no perderse su turno. Y hay gente que pues nada más dejaba ahí el celular. Y ya cuando escucharan su nombre, regresaban. Dejaban ahí el stream y regresaban cuando escucharan su nombre o así. Entonces eso también sirvió. Pero como les digo, yo esto no lo hice por las horas de reproducción. Hasta después me di cuenta que funcionó. Pero yo lo hice porque siempre me ha gustado ser como justo. Entonces como les digo, en los streams ubican ustedes un juego. O no precisamente juego. Porque este video puede estarlo viendo cualquier persona que no tenga que ver con videojuegos. Puede ser una persona que está llegando al canal. Simplemente ustedes ubiquen una actividad. Un juego o lo que sea. En lo que ustedes se consideren que están mamadísimos. Y ya con eso que ustedes puedan aportarle a la gente ayudas. Lo que sea. Entonces la gente va a estar ahí. Y así fue como yo conseguí las cuatro mil horas de reproducción básicamente. También fui consiguiendo suscriptores. Yo nunca fui de que te ayudo si te suscribes y das like. Yo nunca fui así, la verdad. De hecho la gente que está suscrita a este canal me ha dado cuenta que es gente que lo hace verdaderamente con amor. Siempre dejan sus comentarios bonitos y todo. Y se los agradezco la neta. Entonces yo nunca fui de que te ayudo solamente si te suscribes. No, la gente fue suscribiéndose solita, solita. Pero a los 700 suscriptores me quedé estancado. 723 me parece. Llegó un punto en el que me quedé estancado. Y yo ya no sabía cómo conseguir más suscriptores. Este, ya me había quedado como estancado. O sea, sí subía pero muy lento. Yo dije no, voy a tardar mucho en llegar a los mil suscriptores. Y pues la verdad, pues no me voy a pasar del mes. Porque yo pensé que sí lo iba a lograr un mes. Todos creíamos que lo iba a lograr un mes. Y sí lo logré. Pero yo ahí pensé que no. Porque ya me había quedado estancado. Ya tenía las 4 mil horas de reproducción. Ahora me faltaban los mil suscriptores. ¿Cómo fue que los conseguí? Bueno, aquí tienen que aprovechar un boom. Bueno, yo así le llamo un boom. Una oportunidad que se les presente así mamalona. Por ejemplo, en mi caso. Me había quedado estancado. Y salió GTA V gratis en la tienda de Epic Games. De aquí de PC. Salió gratis. Entonces, mucha... Hackear GTA V es demasiado fácil. Si sabes más o menos de estos temas es demasiado fácil. Y yo ya lo había hecho desde antes que saliera. Porque yo lo jugaba desde Play 4, Xbox 360, Xbox One. Luego aquí empecé y lo compré en Steam. Y ahorita que salió gratis. Entonces yo ya lo había hackeado y ya sabía cómo iba el asunto. Entonces cuando salió GTA V gratis para Epic Games. ¿Qué fue lo que hice? Dije, tengo que subir un video de hackeo. Sí o sí, tengo que subir un video de hackeo. Y de hecho aquí está el video. A ver, dejen que cargue. Este video llegó a 123.000 vistas. Y 3.900 likes. Este video, les digo, salió GTA V. Y literalmente ese mismo día o al día siguiente, la verdad no me acuerdo. Subió un video de cómo hackearlo. Cómo tener pues dinero infinito. Este nivel igual máximo. O sea, hacer todo ese tipo de cosas. Entonces aproveché esa oportunidad. Que mucha gente nueva que no había jugado nunca a GTA. Quería hackearlo para tener todo. Llegaron a este video y boom. Lo conseguí. Hay muchos tutoriales de cómo hackear. Pero también qué es lo que sirve demasiado. Por ejemplo, aquí en la descripción del video. Más abajo, si se dan cuenta, dice tags a ignorar. Y aquí dice cómo hackear GTA V. Cómo poner dinero. Cómo subir. O sea, todo esto no es para que lo lean. Esto es porque al ustedes buscar. No sé, por ejemplo, aquí yo pongo perro. Puede que aquí, este video no se llame hoy. Aquí que en el título del video, en ninguna parte diga perro. Pero por yo haber buscado perro. Si alguna persona de descripción puso, por ejemplo, por aquí perro. Aquí eso lo puede redireccionar a mi video. Porque yo en la descripción puse perro. También a la hora de subir un video, ustedes pueden poner etiquetas. Esa es aparte. Pero aquí en la descripción pueden ustedes poner así. Palabras clave para que las personas busquen. Por ejemplo, aquí yo puse GTA V Online. Dinero y nivel real y funciona. Pero si no me hubiera alcanzado el espacio para poner, no sé. GTA V Online. Le pude haber puesto para Epic Games. Pero como si no me alcanzó. Bueno, lo pongo acá abajo. Y así. Entonces son palabras claves que ustedes pueden implementar. Y la gente va a alcanzar su video mucho más rápido. YouTube se los va a poner a ellos mucho más fácil. Entonces, como ven, este video llegó a 123.000 vistas. Y 4.000 likes, básicamente. Con este video. Fue que de los 723 suscriptores que me había quedado estancado. Literalmente en un día subía 1.500. Luego a la semana ya estaba en casi 2.000. Y así. O sea, fue demasiado, demasiado rápido. Y como ya estaba en 723. Y subí 800 o no sé cuántos en un día. Pues ya rebase los 1.000. Y conseguí las 4.000 horas de reproducción. Y los 1.000 suscriptores. Entonces, hasta aquí en YouTube Studio. En la monetización. Aquí les va a parecer que ya lo completaron. Y si no mal recuerdo. Se manda automáticamente la solicitud. Si no mal recuerdo. Si no, ustedes como sea. Vienen, checan. Y aquí les debería aparecer algo. Pero si se manda automáticamente. No queda nada más que esperar. ¿Cómo evalúa YouTube? YouTube. Agarra tus videos más vistos. O streams más vistos. Y checa que no tengan copyright. Que el contenido sea apto para todos. Si es que pusiste que es apto para todos. Que no digas tantas groserías. Que no fomentes nada malo. Ese tipo de cosas. No checa todos los videos. Pero checa los más vistos. Entonces, tengan cuidado también con eso. Porque que hayan conseguido los requisitos. No significa que ya les van a monetizar el canal. Entonces, tienen que tener cuidado ahí. Porque pueden que les rechacen la solicitud. A pesar de haber hecho todo eso. Y pues, no habrá valido todo ese esfuerzo. Entonces, ahí tengan cuidado con eso. Pero bueno, básicamente es esto. O sea, yo pues, conseguí las 4.000 horas de reproducción. Con los streams. Entonces, con los streams. Como les digo, un promedio de 15 personas. A veces más, a veces menos. Y así, básicamente las 4.000 horas. También porque subía videos. Pero eso, pues, como que no me dejaba tanto como los streams. Porque los streams los tenías 7 horas, 8 horas, 12 horas. Viéndolos completamente. Entonces, fue demasiado esfuerzo. Fue demasiado cansado. Terminaba con dolores de cabeza y todo. Pero fue una manera que se puede decir que lo conseguí por mí mismo. Por mí solo. Y como les digo, el secreto aquí básicamente es que tengas hasta tu público metido ahí. Que ofreciéndoles algo, algo a cambio. Por así decir, que los dos, ambos, ambas partes sean recíprocas. Tú les ofreces algo. Ellos te ofrecen su tiempo, por así decir. Entonces, como les digo. Ubiquen una actividad. Algo en lo que ustedes estén mamadísimos. En la que ustedes digan. La gente quisiera ver esto. Quisiera saber esto. Entonces, ahí van a estar las personas. Y ya los verdaderos cieles. Van a estar con ustedes siempre. Porque hay gente que, a pesar de que ya no necesitaban mi ayuda. Estaban ahí porque les agradó mi persona. Mi forma de ser. Las mamadas que decía. O ese tipo de cosas. Entonces, este. Aquí ya ese es el secreto básicamente. De conseguir las horas de reproducción con los streams. Y como les digo. En cuestión de. De los mil suscriptores. Lo pueden conseguir igual con los streams. Ahí ya va a depender. Depende que estén haciendo o que no. Pero en mi caso fue con el video. Con el video aproveché este boom. De que recién había salido. Y toda la gente estaba queriendo hackear GTA V. Entonces, logré ofrecerles esa parte. Y pues. Se llenó de likes el video. Ah, esa es otra cosa gente. Este. Si ustedes dan mucho like a los videos. Si hay muchos likes en el video. El video se va a posicionar mucho más arriba. Que el de otras personas. Por ejemplo. Si este video tiene 123 mil vistas. Y hay alguien que subió un video similar. Y tiene un millón de vistas. Pero yo tengo más likes que él. Puede que a mí me posicionen mejor que él. Hasta arriba en la búsqueda. Por los likes. Entonces. Por eso mucha gente en los videos pide likes. Porque los posicionan mejor. Hay mucha gente que cree que los likes te dan dinero. Pero no, no te dan dinero. Te dan creo que el dinero por cada mil visualización de anuncios. Si no me equivoco. Te dan creo que entre 3 dólares más o menos. Por cada mil visualización de anuncios. Entonces este. Los likes es básicamente para eso. Para que te posicionen mejor el video. Entonces si ustedes también hacen un video o un stream por ahí. Este. Pidan un like. Que les regalen un like. Si quieren. Si no. Pues ni pedo. Este. Pero por ejemplo. A mí me pasó que estaba en los streams. Y llegaba mucha gente nueva. Una por el título. Y dos. Porque otros me decían. Porque yo les preguntaba. Cómo llegaste aquí. Y otros me decían. No. Estaba en inicio de YouTube. Y me salió tu stream. Y yo así. No. Pues chido. Si está funcionando. Entonces. Para eso sirven también los likes. Y básicamente. Eso sería todo gente. Es todo lo que tendrían que hacer. En cuanto a las horas de reproducción. Y los suscriptores. Ese fue el cómo lo conseguí yo. La manera. Tal vez no sea la más efectiva. Porque si requiere de mucho esfuerzo. Pero ustedes se podrán. Sentir contentos. Alegres. De decir. Lo logré por mis propios medios. No tuve que subir videos robados. No tuve que. O sea. No tuve que hacer nada de eso. Lo consiguieron por sus propios huevos y medios. Entonces. Van a sentir una satisfacción. Cuando lo consiguen verdaderamente grande. Entonces. Ahora sí. Ya para terminar de nuevo. Les quiero pedir disculpas por la ausencia que había tenido. También creo que al principio no lo mencioné. Pero contraté una nueva compañía de internet. Que me va re mal. Entonces. Tampoco había podido. Por eso regresar a los streams. Porque mi PC ya está. Ahora me falta el internet bueno. Entonces este. Bueno. Ahora sí. Sin más. Ya saben. Si les gustó el video. Me pueden apoyar con un like. Y ya saben ahora para qué funciona. Y ya saben. Si les gustó. Me pueden apoyar con un like. Suscribiéndose. Si son nuevos. Dejando unos buenos comentarios por ahí abajo. Que ya saben que los estaré leyendo. Todos los que pueda. Porque a veces YouTube no me notifica. Y sin más que decir. Les dejo mis besos. Y cuídense raza. Y les deseo mucha suerte. Y les deseo mucha suerte.